...en el fútbol, cuando termina un partido, escuchar a un entrenador que dice no, la verdad estamos marcando muy mal atrás, o no sé por qué no nos sale esto, queríamos hacerlo otro, pero apareció... No sé si será una de las virtudes de Mauricio Larrera, la honestidad para intercambiar, para conversar de fútbol y de otras cuestiones porque no solamente lo hemos escuchado este año hablar de lo que pasaba dentro de la cancha. Gracias por estar Mauricio con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy lindo el clip. Bueno, Mauricio. Todavía estoy viviendo momentos de mucha emoción por todo lo que... sobre todo esa última semana de campeonato. Y bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá con ustedes. ¿Es para vos algo que siempre te acompaño eso de decir las cosas sin intercambiar, sin ningún tipo de no, como que la cámara no estuviera? Porque ahí te escuchamos en ese show de frases hablar tranquilo de lo que pasaba en la cancha, de cómo andaba el equipo, después en la conferencia también. Sí, es parte de mi autenticidad. Estamos acostumbrados los entrenadores a que vamos a la sillón de los excusados. De las excusas y nunca fue parte de mí. Y de la forma en la que llevo a Peñarol. Y bueno, ahora haciendo un ranconto de alguna de las frases que fuimos arrojando después de los partidos. Mira la presentación que dijiste, ojalá al final nos demos un abrazo. Sí, claro. Eso me deja muy contento, muy orgulloso de todo lo que dijimos en aquel momento, con el índice de desaprobación que yo llegaba, más que decepticismo de desaprobación. Hoy llegamos a un lugar que cuando llegamos a buen puerto, como lo soñamos en aquel momento hace exactamente un año atrás. Fue un año complejo, ¿no? Porque en cuanto a tabla de oposiciones, a copas internacionales, momento donde se generó algún cuestionamiento, ¿no? Y hay que controlar a la opinión pública. ¿Te imaginabas, obviamente que este final sí, pero que el camino iba a ser tan complejo, teniendo en cuenta que era tu primera experiencia en un equipo grande como lo es Peñarol? Sí, el camino iba a ser muy complejo. De hecho, lo fue porque no fue una temporada, fueron una temporada y media. Porque nosotros jugamos el clausura del 2020 en unas condiciones bastante complejas, porque 10 días de entrenamiento, muchos casos de COVID, con un plantel que no pudimos incorporar a nadie. Y eso está bárbaro, porque cuando firmamos el contrato, firmamos con... Como dice mi señora, si te gusta el Durano, bancate la piel. Y bueno, fue así. Y en ese campeonato, en esa clausura, el equipo se empezó a esbozar en un buen juego, pero no logramos el objetivo. Y sabíamos que iba a ser muy duro. Y ahí comenzó. Yo creo que nuestro camino real fue a partir de la Sudamericana contra Cerro Largo. Porque había ido un cambio ya de plantel. Estamos empezando esa desconstrucción que yo llamo. Y construcción de ese plantel y después de reconstrucción. Porque sabíamos que se nos iban a ir futbolistas. Nos citaron muchos futbolistas a la selección. Son todas cosas que... Muy positivas, pero que terminan siendo hasta muchas veces contraproducidas. Sí, porque en el día a día lo que tenés es poco tiempo. Es dirigir un grande en donde hay resultados que se tienen que dar y en donde vos querés construir un equipo, un estilo de juego, pero además tienen que ganar. Son como muchas cosas, ¿no? Fue muy... Un vértigo impresionante. Esa es la verdad. Y íbamos día a día en un ambiente de mucha armonía en los aromos. De una muy buena relación entre todos los funcionarios. Cuerpo técnico, sanidad. Evidentemente con el plantel. Que yo creo que fue el... Los grandes cimientos de todo esto fue eso. Y bueno, seguimos con el desarrollo de la idea de juego. Que los futbolistas al final la adoptaron, como yo digo, se adueñaron de esa idea. Los convencimos, se convencieron, nos creyeron. Y fuimos con una frase que tengo de una canción de Tabaré Cardoso, para adelante como un tren. Siempre, porque aparte la locomotora la tenemos en el campeón del siglo. Era una metáfora que teníamos. ¿La escribiste en el vetorario, esa no? No, la decía permanentemente. No soy de dejar cosas escritas. Siempre va lo verbal, por eso estoy como estoy de la garganta. No necesitaba 20 días de reposo. Sí, por lo menos. Mucha agua y descanso. Y en ese para adelante como un tren tuviste que tomar muchas decisiones. ¿Cuál fue la decisión más compleja? ¿La decisión más compleja? Digamos que no es la más compleja, pero la que yo destaco. ¿La que te costó más? No, no, no. Que no me costó, justamente. Fue una decisión donde ganaron los valores. Las convicciones. Que fue en algún partido tirar a la cancha lo que yo creía que era lo más conveniente. Y que en definitiva nadie esperaba, por ejemplo, un equipo determinado. En determinado partido, con la presión que había, y que terminó siendo un partidazo y una expresión futbolística extraordinaria, como por ejemplo en el Parque Central, el primer clásico de Copa Sudamericana. O también el partido de ida y de vuelta con Corinthians, decían que era todo un desafío, porque era ir a jugar a Brasil y jugar acá de la misma manera, que fue una cuestión que los futbolistas se convencieron. Esa fue una de las decisiones más importantes. Después está las decisiones del día a día que tienen que ver con lo humano. Y son muy importantes, pero es como un juego de naipo, ¿no? Un castillo naipo y la voz de a poquito lo íbamos construyendo. Después, lo que le decía antes, las decisiones tácticas estratégicas de algunos cambios y sobre todo esa valentía de ir a buscar el resultado en todas las canchas y en todas las condiciones. Ay, perdoná, que con un segundito creo que estaba la canción ahí que le habían puesto, ¿no? Sí, está sonando. Lo escuché a Bárez Cardoso. Ya te hicieron cantar en otro programa, así que acá no te vamos a hacer cantar. Es otro contexto. No, no. Santi. Mauricio, en esa construcción colectiva que es un equipo y por la que obviamente, por lógica, se atraviesan diferentes momentos, cuando uno trata de generar una identidad o de generar convencimiento en los futbolistas, evidentemente se atraviesan diferentes momentos, pero ¿qué lugar hay para eso en Peñarol? De repente llegar con la idea, no con una idea particular de juego me refiero, sino con esa idea de ir construyendo, sabiendo que eso va a pasar por adversidades, pero tratando de hacerlo con paciencia, de manera tal que todo salga bien y que todo se termine fortaleciendo de alguna manera y se amalgame. Pero ¿qué lugar hay para eso en Peñarol, por ejemplo? ¿Cómo se afrontan las adversidades, aún con la cabeza en tratar de generar algo, sabiendo que de repente hay que tomar algunas decisiones que quizás no sean lo mejor para lo que se quiere consagrar colectivamente a mediano o largo plazo, pero quizás en el momento sea ni siquiera lo lógico, sino capaz que hasta que es lo que se imponga de repente. Sí, entiendo la reflexión y la pregunta. Sí, tenemos que ir construyendo esperando que hubiese paciencia de parte de la institución, que es lo que no abunda para nada. Y ahí tengo que destacar primero que el mentor de todo esto fue Pablo Bengoichea y el apoyo del área deportiva y de Nacho Rublio con el consejo directivo, no sé si de unanimidad, pero por lo menos con una fortaleza que también se respaldara en nuestra templanza para llevar adelante muchos momentos complicados. Y fuimos construyendo con la paciencia que necesitábamos y sobre todo de la institución, porque a nivel de hinchada yo de a poquito me fui ganando el respeto y hasta el cariño de la gente que hoy la verdad es salir a la calle y veo reflejado todo el esfuerzo en la gente que me piden fotos, que me saluda. Mauri, soy el Mauri hoy. Llegué al club siendo la riera, hasta diría que un pecho frío, que había trabajado acá ya y que no era para Peñarol y termino siendo el Mauri de Peñarol. ¿Y cómo te llevas con eso del elogio, siendo esto del fútbol tan así? Igual que me llevo con la crítica. Tenemos una frase de cabecera de un escritor famoso con mi señora que el éxito y el fracaso son meros impostores. Por eso lo tratamos con mucha indiferencia. Es la realidad. Porque hoy me encuentro así y estoy muy feliz con esto. Pero al principio cuando me encontraba con... Incluso lo comenté, tenía una grabación de un minuto veinte de insultos de un hincha. Y aparte... ¿Una grabación de dónde lo...? En un WhatsApp. ¿Te conocía o qué? Porque mi número lo tiene el planeta. No, porque lo tiene el planeta y es fácil de conseguir. Por lo menos el número original que tengo, ¿no? Después tengo otro. Pero fue impresionante. Entonces me manejo de la misma manera. Y siempre quiero ser auténtico, el mismo que llego hasta acá, porque sé de dónde vengo y de dónde voy. Entonces... Lógico. Me pone muy contento, sobre todo en los niños, y que nos hayamos ganado el respeto y hasta el afecto por lo que dio el equipo, por lo que metió, por lo que corrió y por lo que jugó. Porque fue admirable en un momento. Para mí fue muy emocionante. ¿Cuál fue el momento? ¿Hay algún momento? Yo ya te preguntaba, ¿hay algún momento que vos mirabas el equipo en la calle y decías, ¡pah! Me encanta cómo estás jugando? Sí, un momento muy particular fue la Copa Sudamericana. El partido de vuelta con Corinthians en el campeón del siglo fue... Dije, bueno, esto asusta, porque encima no había gente. Entonces era una cuestión de ¡pah! 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 Escuchaba hasta los pases, los golpes. Sí, sí, sí. Y el diálogo de los muchachos, y era una presión altísima, extrema, como le llamo yo. Recuperamos tras pérdida, los atacamos otra vez, querían pasar a la cancha, quitamos, atacamos otra vez. ¿Qué importante es el mota ahí, Trindad, esa dupla ahí que no se desinfló en ningún momento? No, hay un cambio incluso de sistema, yo me tengo que apoyar en ese triángulo del mediocampo con Trindade, Gargano y Cepelini, que después también al sustituirlos con Álvarez Gualdas, con Muto, no se veía, no cambiaba la cosa, pero ese triángulo, en torno a ese triángulo nosotros fuimos generando generando nuestras alas muy fuertes en el tándem de, qué sé yo, Gio con Canovio, de Piquerez con Torres. Ahí los iba rotando y... Y no, pero era ese triángulo que cambiaba. Sí, ese triángulo que lo iba rotando. Pero el que estaba siempre fijo era Trindade. Claro. Y a Walter Gargano le dimos una función más de volante interior, que era el que nos hacía saltar la presión. Claro, porque sí, ahí va. Un término contra la cancha, aparte, Walter, un gran rendimiento. Y Pablo Cepelini... Pero más suelto en esa también, para ese presión ofensivo, como el falso 10, se decía antes, ¿no? Como que estaba como de 10, pero marcador. Sí, eran dos interiores porque Pablo Cepelini es más organizador de juego. Y Walter incluso les pedía muchas rupturas por la calle interior. Nosotros trabajamos cinco calles, entonces había una calle que la tenía que atacar en el interior en ese momento. Y una inteligencia para encontrarlos y aprovechar los espacios. Y los tiempos y la posesión de la pelota que el otro día escuchaba a Ancelotti hablando del Real Madrid y del medio campo. Y hay algo que tenemos que ser muy humildes los entrenadores. Que muchas veces le decimos a los futbolistas, hagan esto y no lo hacen, pero lo hacen mejor. Y el resultado es mejor. Y en eso, ahí está la parte artesanal del entrenador. Cuando uno dice, bueno, voy a hacer esto. Porque la parte científica es bastante simple. El tema de los sistemas, metodología y todo eso. Pero la huella digital y el tocar la tecla. Pero, Mauricio, y después lo otro. ¿A él le gusta jugar con el otro? ¿Se entiende con este? Porque esos no son sistemas. ¿Cómo se lleva conduciendo el programa con Soledad Martín? Esa es la cosa que no se habla en el juego. Los socios efectivos, los cambios. Pero ¿por qué no juega fulano? Cuestionados los cambios, este cambio por esto. Pero estamos todo el día con ellos. Y hay un tema de gestión humana que quizás sea la parte en la que me siento más satisfecho. Que es la gestión del monstruo, Peñarol. Porque hay que gestionar, no solamente el plantel, el grupo de trabajo, el área de la ciencia y el deporte, que son preparadores físicos, institucionales, sanidad, cocina, cancheros. No sé, hablar con el Bomba Villar, el intendente de los armados. Pero eso es bien complejo. Y más en un equipo como Peñarol que hay un momento en el que siento que es un mundo paralelo. Es impresionante, es un monstruo. ¿Dice? No, yo no tenía nada en particular para preguntar. Yo me quedé colgado con algo. Hoy cuando Martín arrancó la entrevista hablaba de lo que es Mauricio Larriera a la hora de declarar. De lo que pasa dentro de la cancha y como te escuchamos a la hora de decir algunas cuestiones en conferencia. Pero no tenés cassette por lo general. Por ejemplo, me acordé que hablaste también de Tabárez. Sí. ¿Los actores deportivos deben de tener con el micrófono ese otro rol de comprometerse con algunas causas que capaz que salen un poquito de la lógica de entrenador y de lo que pasa una tarde en un partido? Yo creo que sí. Tenemos la obligación. Desde que llegué a Peñarol quise tener hasta una responsabilidad social. Primero que soy un comunicador de todo un club que es de los más grandes de América y con una historia en el mundo. Y la satisfacción de estar en esa posición también la tengo que trasladar a tener un rol social. Y dentro de lo social también está lo deportivo. Cuando apareció aquel tema de Tabárez, que no hace mucho, decidí que yo tengo un Twitter que prácticamente no lo utilizo. Y como comunicador, hasta desde la parte pedagógica, dije, bueno, yo acá tengo que expresarme. Lo sentí así porque no me gustó mucho lo que estaba pasando en lo que quería llamar Ciudad Gótica, que es ese caos que tenemos en el fútbol uruguayo, que es muy rico en muchas cosas, pero es pobre en ideas, en creatividad. No me gustó lo que estaba pasando, sinceramente. Más allá de las coincidencias y diferencias con el maestro como colega, me parece que era mucho más profundo ese asunto y tomar esa decisión. Y como que venía un maremoto, un tsunami de la opinión pública mezclado con la industria mediática, como le llamo yo, cuando se empieza a operar con determinadas cuestiones. Sí, y no me gustó y traje a colación una, publiqué o tuiteé una entrevista que me habían hecho hace un tiempo, donde yo hago una analogía del último baile, como dijeron del maestro. Para mí era el último tablado porque soy muy carnavalero, hamburguero y lo puse como el Tito Pastrana. Entonces yo creo que fue una delicadeza y una sensibilidad especial, no solo para entendidos, pero sobre todo para interpretarlo bien lo que yo quise decir. Porque no fui ni de pesado ni nada. Y tampoco dije, estoy de acuerdo con esto o con esto. Sino que llamé a la reflexión, decir, ¿está bien lo que está pasando? ¿Falta compromiso social en ese sentido por parte de los actores del deporte? Porque se tiende a politizar todo y no estoy hablando de política partidaria. Estoy hablando de que el deporte es mucho más que el fútbol, es mucho más que un partido, que un torneo, que una competencia. Y muchas veces, por lo menos esto es una opinión, entiendo que falta compromiso porque no hay necesidad de opinar de determinadas cuestiones, porque la gente va a tomar partido o no, pero también implica una responsabilidad estar, por ejemplo, dirigiendo a Peñarol. Sí. ¿En ese sentido considerás que falta un poco de compromiso? No sé si falta compromiso, pero yo cada vez que lo pude hacer me comprometí con lo que dije. Es más, voy a traer a colación una vez, prácticamente no lo dije, pero me dolió muchísimo el primer clásico que me toca jugar en Campeón del Siglo, que yo hago un cambio y no sé si, bueno, ¿yo qué hice acá? Me puse a Denis Olivera por Urreta Vizcaya y fue como que, y no había pulgo, ¿no? Y se me vino el mundo arriba, digo, ¿pero qué pasó? ¿Qué hice? Maté a alguien, ¿qué hizo Denis? Yo lo conocía a Danubio, ¿qué pasó acá? Me pareció que como sociedad había una enfermedad, ¿y qué? ¿Pero qué pasa acá? Y lo dije hace poco en una entrevista también que me hicieron, porque después hablamos del racismo, de un montón de cuestiones. Él estuvo involucrado en, o sea, ¿no? Sí, me acuerdo que la mutual de futbolistas... ¿Denuncia de racismo? Sí, que me parece que tampoco surte efecto porque somos muy hipócritas. Entonces, me pareció que no, es más, no se estaba escuchando a ustedes recién, hablando de lo que nos ocurrió hoy como... Claro, como institución. Pero la verdad, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron. Suscribo cada una de las palabras que dijeron porque siempre se toma para que sea un contenido para ver si sacamos rédito de esto. Y es mucho más profundo, porque incluso lo que pasó, que es un tema institucional en el que no voy a entrar, es mucho más profundo lo que pasó. Y nosotros tenemos la obligación... Es mucho más profundo que el fútbol. Mucho más allá que el fútbol. Mucho más allá, pero totalmente de acuerdo. Y tampoco da para asesinar, hablando mal y pronto, a un chico que... Lo del chico expiatorio es tremendo. Es tremendo, es tremendo porque sin ir más lejos vamos a la cancha y nos vamos acostumbrando a escuchar cosas que ni siquiera entendemos lo que dice la letra. Y después lo cantamos, los niños cantan cosas que... Pero ¿cómo un niño está cantando eso? Y mismo cuando jugamos al Babi, sobre todo los que tenemos un poco más de edad y a vos te va a haber pasado, las cosas que te decían. Sí. Tapalo con diario, la cabeza que nos rengueas. Y lo naturalizabas y empezabas a actuar en virtud de todas esas sugerencias que había de la tribuna. Pero tenemos que tener también un compromiso como sociedad de erradicar ese tipo de cosas. Y a todo eso, en esa línea, dentro de todo eso que es Peñarol, dentro de todo eso que es el mundo del fútbol, dentro de la exigencia permanente, sistemática, ¿qué lugar se le da a conmoverse? Hablo del jugador, cómo se gestiona eso, la emoción propia también. Porque seguro que hay que estar pensando mucho en eso y en controlarlo, ¿no? Y hay que estar pensando en muchas otras cosas. Es un tema precioso. Es un tema precioso. Yo recuerdo y siempre le pongo el ejemplo a David Luis en el Mundial, llorando y con rebaje, como digo yo, ¿no? O sea, sí, pero es la humanización del deporte de élite, donde se habla de tantos millones de euros, dólares, cuando somos seres humanos, que en un momento se nos apaga la luz y patita para adelante, ahora no va a venir pronto y terminamos todo en el mismo lugar, dentro de un cajón. Nosotros en Peñarol trabajamos mucho la gestión de las emociones en todo momento, sobre todo cuando nos encontramos con una nueva normalidad que era volver a jugar con público. Y le digo más, el partido que a mí más me emocionó, que incluso llega a las lágrimas y no las quería esconder, porque me parece que es muy humano mostrar esa cara del deporte profesional, el partido con Sudamérica, que lo ganamos a lo Peñarol, agónico, prácticamente en la hora. Para mí es muy importante eso, porque llevamos adelante una gestión muy humana. Nos pasó con Denis Olivera en ese momento, con Agustín Canovio, con el tema del doping, que es un chiquilín divino y bueno... Estuvo brava, ¿no? Estuvo muy brava, muy brava. Y Agustín, tremendo profesional, divino gurí, una divina familia. Y tuvimos que brindarnos todos en ese tema, porque también... Hay muchos guríces que son muy jóvenes, que vivieron todo muy rápido también, muy rápido, 19 años, 20 años, 21 años. Bueno, algunos, claro, a la selección, de una, jugar... A la selección, Facundo Torres, Valentín Rodríguez, que justo hasta le toca esto de la lesión, este remando, un abrazo grande, que uno los tiene como hijo, yo lo siento como hijo. Ahí sí tenés que poner mucha atención en eso, en lo emocional, lo que te preguntaba Santi, porque de repente tenés un gargano que sabés que lo va a canalizar o lo va a sobrellevar, pero eso guríces y no sabés para dónde van a arrancar. No, es que uno lo sabe. Al canario, como ejemplo, le pasó todo este año. Sí, 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 todo. Y bueno, hay que saber gestionar esas emociones también. ¿Lo conociste este año vos? Sí, claro. ¿Lo conociste? Yo lo veía en Wanders, le hablamos mucho con Bruno Piano, mi compañero, me decía, Mauri, viste a Facundo Torres y dice, es el canario Martínez, me encanta, mirá lo bien que te va a encantar. Porque uno... ¿Parte físico que tiene el canario también? No, me parece un jugador de treinta y pico de años. ¿Y cómo fue su primer encuentro? ¿Lo conociste? Sí. Contanos un poco el proceso ahí. Lo fuimos llevando a poco. El tema fue que nosotros íbamos a iniciar con Cerro, en el Trócoli, con un equipo. Y de ese equipo, de los titulares cuatro, me caen con COVID. Los laterales, los que iban a iniciar, que eran el canario, con Britos. Y el otro era, creo que Juan Acosta, si no me equivoco. Y bueno, ahí se me complicó la mano. Y a partir de ahí lo empecé a conocer más. Le empecé a tomar mucho cariño por eso mismo, porque son chicos jóvenes que uno, hasta como padre, quiere ayudar a educarlos. Conocí a los padres, divinas personas. Y está bien rodeado Agustín. Y bueno, fue creciendo a poco. A veces había que frenarlo un poco, porque se lleva todo por delante. La ansiedad, chicos, que hay que controlar siempre. Sí, sí, el control de la ansiedad, para mí mismo, que siempre la tengo que controlar muchísimo. Y bueno, lo vi crecer, siempre en compañía de Facundo Torres. Le dimos confianza y prácticamente fue titular, ya sea con Terán, con Britos. Bueno, después cuando pasamos a jugar en un 1-4-3-3, él solo como delantero, referente de área. Fue muy lindo todo lo que le vi crecer, con algunos errores que obviamente lo más que molaron. En la privacidad, porque aparte, errores de chiquirín, de chiquirina, en el que se le viene todo el mundo arriba. Todos los sueños arriba y hasta termina siendo buen con la selección. Y bueno, dicho sea, paso, me dio muchísimo orgullo. Todos los futbolistas de Peñarol que fueron a la selección. El 4, la última, ¿no? Sí, pero antes... Claro, antes más, pero... Piquérez y Terán. Claro. Y hay el Gio, Dawson, el Canario, Facundo. Y no sé si alguno más mereció hoy, que no... Sí, sí, acá hay uno. Pero eso fue, por un lado era muy positivo, por otro lado... Tengo que armar el puzzle. Claro, tenía que volver a armar el puzzle. Que había veces que era muy difícil que el equipo reprodujera lo mismo que reprodujo en un partido anterior con todos los futbolistas. Pero igual, de todas maneras, termina todo en un buen puerto. Así que todo fue positivo. Ya hace un rato estamos hablando de ese proceso, de ese acompañamiento de los juveniles, que eran muchos. Y en momentos tremendos, realmente, para tal edad. ¿Y quién acompaña al entrenador? Claro que la familia, obviamente, pero seguro que hay muchos momentos de ese concepto que está, no sé si tan instalado, pero que sí que en el mundo del fútbol está como presente, de la soledad del entrenador. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo se vive? La soledad del entrenador no hay forma de evitarla. Hasta ganando, ¿no? Sí, ganando. Uno se encuentra solito ahí adelante. La otra vez, 40.000 personas del campeón del siglo y todo lo que estaba alrededor. Emocionante, emotivo, todo. Pero bueno, hay veces que uno tiene que tomar decisiones y está solito contra el mundo. Pero por otro lado, teníamos un cuerpo técnico muy bueno. Yo cuando iniciamos este año, dije, bueno, armamos un equipazo. Tenía a Darío, que nos conocimos el día antes a que yo arreglara, porque tenía referencias, pero en realidad mi llegada a Peñarol se da con una charla con Pablo Bengoichea, pero un mes y medio antes de las elecciones y era muy difícil que yo llegara. Nunca me llegué a ver este dirigente de Miami. Bueno, Darío, que conocía toda la interna, un tipazo, aparte, que no solamente la capacidad que tiene para trabajar en materia técnico-táctica, sino el conocimiento de todo lo que es el club. Alejandro Martínez, un compañero que ya hemos trabajado juntos con el profe en otros equipos. Un león, como le dicen ahí, aparte le dicen al león, y justamente creo que le dice león Julio Rivas, que él trabajó con él. A raíz del león que está en los aromos, ¿no? Ah, mirá, pues trabajó ahí con él, entonces. No, no trabajó ahí con él, pero trabajó con Julio Rivas, entonces siempre león. Le pidió un león. Y Alejandro, bueno, es muy querido por el plantel, un gran compañero de trabajo que este año también nos tocó a los dos para tener un ser querido, a él la mamá, que era la que le quedaba, su gran amiga. Y a mí mi papá, por suerte tengo a mi mamá vivita y coleando por acá cerca. Y Raúl Salazar, que hacía a la vez de segundo asistente, y era el técnico de tercera, entonces andaban las corridas, pero nos dio todo un panorama de la parte técnica y un informe de todos los juveniles que teníamos ahí cuando llegamos. Y fue también un compañero bárbaro de trabajo, hicimos un lindo equipo, un equipazo, un amigo yo, y ellos eran los que estaban más cercanos. También el área de la ciencia y el deporte, que son profes que están trabajando con una metodología en la que nosotros nos alineamos, que lo estructuramos. Ellos son fijos de la institución. Sí, de la institución. Y nosotros, bueno, tuvimos que acoplarnos también a esa idea, hicimos un trabajo bárbaro, yo muy contento con ellos. Y después, evidentemente, la familia, mi señora y mis hijas, no sé cómo, sobre todo mi señora, no sé qué. ¿Cuántos hijos tenés? Dos nenas de 26 y 21. Bueno, que disfrutaron mucho, sufrieron mucho, pero disfrutaron mucho y terminamos todos llorando. Sobre todo el partido con Sudamérica. Ya a la final estamos un poco más tranquilos y, bueno, ella metía a Peñaroli con la copa y, bueno, ellas son el gran sostén que tenemos, el gran soporte, porque yo soy bastante fastidioso, capaz que tu papá se acuerda. Jorge se va a acordar, yo era muy fastidioso. ¿De aquella época en Liverpool? En Liverpool, sí. Es más, vos viajaste a España al final. Claro, tengo una anécdota ahí cortita. Cortá, contá. Muy cortita. A mí me llegó la Atari ahí de España, fue mi primer regalo. Primer regalo que trajo el propio Franco. Yo llevaba una bitácora en una agenda chiquita. Bueno, Jorge Uncradá, también nos despertaba todas las maneras tocando la guitarra. Bueno, también ya tomizaba de chiquito también. Sí, sí. Lo lamento que... No, fue un fenómeno. Con Carlos Manta y... Con Carlos que estaba de técnico, ¿no? Claro, de técnico, Carlos, sí. Ahora nos tocó enfrentarnos en la final. Mi padre, mi padre futbolístico. Y bueno, aquí que jugamos un partido en la Alcudia contra... Creo que era Brasil. No, con España. Habíamos jugado con Brasil, que jugaba Cafú. Yo pagué el carrilero por izquierda. El lateral derecho era Cafú. ¡Oh, qué lindo! Que nunca me pudo eludir. Porque si me eludía a mí, se daba contra el muro y el tejido. Porque estaba en zona menos uno. Claro, no era porque no le daba su parte. No, no era por eso. Era porque ya no le quedaba fácil. ¿Vos pudiste subir alguna vez o no? Sí, es lo que me gustaba más. Pero subía y tocaba y estaba. Y me quedaba ahí. Porque era un equipazo Brasil. Pero con España, que jugaba Cañizares, que creo que era el arquero. En un momento se rompen los focos de una de las torres de luz y se acerca Jorge. Me dice, Mauricio, escúchame. Luis Gustavo creo que era... No, Luis Gustavo, no me acuerdo cómo llamaba el extremo que jugaba por derecha. Nosotros con líneas de tres y yo como que arreglaba por izquierda, que me gustaba más jugar que marcar. Me dice, Mauricio... No, no, creo que me dice... No mirá que se hizo aprovechar de la situación del foco roto. No, claro, pero ahí aprovechamos de decirme, me dio unas indicaciones. Mirá que el puntero, qué pin, qué pan, digo, Jorge, es un profe, mucho respeto. Yo no lo tuteaba. No lo puedo agarrar con la luz, lo voy a agarrar a oscura ahora. Me quedó mirando y diciendo, yo era muy fastidioso. Siempre fui muy fastidioso. Me considero buena gente, pero muy fastidioso. Y bueno, ahí sí, medio se enojó conmigo, ¿no? Pero... Ahí que estaba Lulo Favaro, otra banda, otra barra. No, 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 ahí fueron, de primera fue... Ah, porque eran todos juveniles, claro. Sí, la tercera Liverpool, increíble. Mario Selly y el seco, Washington Rodríguez. Y el seco. Eran los dos más conocidos de... Y Miguel Barrat, el hermano Luis. Ah, mirá. Y después éramos todos juveniles, que bueno, fue una experiencia extraordinaria. ¿Alguna más para terminar? ¿Cómo se trabaja después del éxito? Hoy hablabas del éxito y del fracaso. ¿Cómo es el día después el volver a empezar, no? Porque el éxito deportivo es muy difícil de sostener. Sí. Es casi igual como inicié, pero con la gente un poquito más a favor. Porque a los 15 minutos del primer partido, depende del rival. Si no estamos ganando, va a empezar otra vez el silbido. Porque es normal. En Peñarol está su obligación. Y esto lo estoy diciendo en el caso hipotético que yo continúe, porque todavía no hemos finalizado las conversaciones. Pero todo apunta a que vamos a continuar. Pero bueno, todo puede pasar. Yo creo que es de esa misma manera. El gran desafío es, después de la victoria, es repetirla. Así que no hay otra forma. Con mucho trabajo, aprovechando ya el año de trabajo que hemos tenido en Peñarol. Y bueno, formando un plantel realmente competitivo, porque se nos avecinan en el caso de continuar. ¿Varias pérdidas? ¿Se van, digo, varios? Probablemente. Sí, como pasa en el fútbol. Bueno, te pasó jugando, imagínate ahora. Te pasó que jugando se te fue de Piquere, se te fue de Terán. Era una reconstrucción permanente, sí, sí. Bueno, ahora, pero tenemos la ventaja del año de experiencia. ¿Qué pasó ahí? Pará, perdón, que estamos viendo imágenes. ¿Qué es el momento ese? ¿Te dan algo ahí? Sí. ¿Qué es lo que te dan ahí? Ahí está vos. Sí, fue una sorpresa esa. Se adelantó la Navidad. Sí, sí. Fue un momento muy lindo. Lo que pasa es que viene a colación de algo, ¿no? Esa torta que estamos viendo. Sí, the best coach of Uruguay. Sí. Cuando yo llego a Qatar, la AUF me... Bueno, no es un reconocimiento. No, es una relación muy linda que hay. Es una relación muy linda. Bueno, el Chapacás es un... Son todos los gurises ahí, claro. No, están todos... ¿Cómo era que te preguntó el Santi que llegaste a Qatar y...? Llegué a Qatar, vamos de pretemporada a Italia. Y justo en la AUF, mis señores y mis hijas fueron a retirar el... Bueno, un reconocimiento al mejor entrenador de la temporada. Entonces, llegan en el momento, estamos en la cena, apagan las luces y entran con una torta grandota que decía The Best Coach, no sé qué. ¿Y oye esto cómo se tiraron? Y los futbolistas se acercaban, era el postre de la torta, y se sacaba el selfie conmigo, los futbolistas a Qatar y... Fue muy raro porque no, no, recién estaba llegando. Este... No, esto fue... Y esto fue una reproducción. Sí, una reproducción ahí, sí, sí. Ahí está. Bueno, muy bien. Fue un muy lindo momento ese. Muy lindo momento sube a lograrlo todo el año y en la celebración hubo momentos muy lindos también. Bueno, me alegro, me alegro que se haya podido construir en Peñarol ese ambiente y también en los equipos que... Porque gana uno siempre, ¿no? Sí. Pero también está bueno que ese ambiente se logre instalar en otras instituciones, y no solamente en la que gane, aunque cuesta, ¿no? Cuesta que nos pasen el fútbol porque son muy exitistas también en general todos, ¿no? Y gana uno. Y gana uno. Es verdad, siempre, si no somos el... El que gana es uno, eso hay que tenerlo claro. Lo que pasa es que cuando estamos en un equipo como Peñarol, el que gana tiene que ser Peñarol. Claro, sí, sí, sí. Es muy complejo de construir ese tipo de cosas. Muy bien. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio, por estar. Un placer, ¿eh? Un gusto. Un placer recibirte y felicitaciones por la temporada y a disfrutar con la familia. Y cuídale a vos, porque estás cantando por ahí, ¿entendés? Pero hace muchos años que canta. Me encanta que la danza. Ya, no hace muchos años. Lo que pasa es que ahora llegué a Peñarol y esto en la caja de resonancia Peñarol hizo otra cosa. Pero hace muchos años en todos los equipos... ¿Siempre te gustó cantar? Siempre me gustó cantar. Yo comencé cantando boleros de manzanero, pero con la versión de Luis Miguel. Andrea Bocelli me gustaba mucho y tenía un registro, no el registro de él, y lo he ido perdiendo. Después se pasé a Marc Anthony. Ah, he pasado por todos los géneros. Pero ¿llegaste a cantar en alguna fiesta, en algún evento, en cosas? Bueno, canté en la Ave María en la iglesia cuando se casó un amigo, Federico Pereo. Pero entonces tenés una formación ahí o de vos? No, no hay una formación, es todo autodidacta. Me gusta, nunca aprendí canto. Martín tiene una banda de rock, o sea que cuando falta uno, puede llamar a la viera. Hay varios integrantes internados ya, ¿viste Mauricio? Está complicada la cosa, hay gente internada. Después me contás por... Hay disco, presentación en el sodre, todo. ¿Todo? Sí, sí. No, esto de acá es un éxito. El profe Franco agarra la guitarra, ahora que se viene a Medellín y ya está. Sí, nosotros el otro día me llamó la atención que, claro, Jorge Guitart, Facundo Torres que tocó las tumbadoras. Gari Schoenbacher me sorprendió totalmente, que Gari tocó las bailas, que es difícil tocar. Yo no puedo cantar. ¿Y hay alguno que toca guitarra, bajo, algún instrumento en Peñarolo? No sé. ¿No sabés? No sé. Hay que sondear, eh. Hay que sondear, pero tenemos Franco. No, antes te arma una orquesta. Imagínate, armó Liverpool Juvenil. Sí, sí. No va a armar una orquesta. Divino tipo. Gracias, Mauricio. Gracias por estar con nosotros.